Desde el Ministerio de Salud nos reportan las acciones de la lucha antiepidémica del día de ayer. Recordémonos que estamos en alerta epidemiológica. Tenemos aquí 27.504 visitas realizadas con las redes comunitarias del día de ayer. Eliminados 248.000 criaderos y 65.369 depósitos fumigadas, 33.000 viviendas, realizadas casi 100 jornadas de limpieza en barrios y comunidades, eliminando bastante basura. Hemos visitado escuelas, capacitado estudiantes, explicando todas las medidas preventivas contra el dengue, chikungunya y zika. Una gran movilización nacional por la salud y la vida en nuestro país. Gracias a Dios que tenemos esa buena experiencia de promoción permanente de salud y vida. Estamos atendiendo entonces esta condición especial de epidemiología que se ha presentado en toda la región y que nos obliga a nosotros a tomar medidas preventivas en grande. Esta madrugada falleció en la República Oriental del Uruguay la esposa del presidente, querido hermano doctor Tabaré Vázquez. Falleció doña María Auxiliadora Delgado de Vázquez. Y bueno, nuestra embajadora, la compañera Emilia Torres, estuvo presente en los seques, pudo saludar personalmente al presidente. Hemos enviado a nombre de todo nuestro pueblo y de todas las familias nicaragüenses un mensaje fraternal de solidaridad, expresando con genuino corazón nuestros profundos sentimientos de cercanía, nuestras oraciones y nuestra solidaridad.